Estados Unidos bajo alerta ante más ataques cibernéticos a empresas de este país de Estados Unidos. Primero fue la gasolina, después plantas de carne y ahora nada más y nada menos que el transporte. El operador del metro de Nueva York y la empresa de servicios Ferry Steamship Authority of Massachusetts bajo alerta. Esto aumenta la preocupación nacional por la amenaza a las operaciones de empresas que son esenciales para todos en el país. Nos vamos a conectar a esta hora con Peggy Carranza hasta Nueva York con más detalles. Adelante Peggy, ¿qué es lo último que se sabe? Hola, Peggy Carranza, buenas tardes. Así es, se trata de un ataque cibernético a uno de los mayores sistemas de transporte público del mundo con millones de usuarios a diario. Según The New York Times, la autoridad metropolitana de transporte a través de documentos confirmó que habría ocurrido en abril y que el grupo de hackers estaría vinculado posiblemente al gobierno de China. Además, dijeron que este grupo no habría tenido acceso al control de trenes, por lo que la seguridad de pasajeros, así como su información, no habría sido comprometida. Además, ellos denunciaron esto a las autoridades, pero no lo revelaron al público. Como saben, también la compañía de procesamiento de carne JBS habría sido víctima de un ataque cibernético el fin de semana, pero ellos anunciaron que reanudaron sus operaciones o la mayoría de ellas el día de hoy. Por otra parte, la Casa Blanca le está dando recomendaciones tanto al sector público como privado para evitar este tipo de ataques. Y uno de ellos es que cuando un usuario tenga acceso a una página web, dé varias piezas de evidencia en lugar de solamente una contraseña. También dicen que la información en los sistemas debe estar encriptada y se debe tener respaldo de esta información. También dicen que hay que revisar el trabajo del equipo de información o del equipo de investigación en estos sistemas. Así que esa es la información que nosotros tenemos por ahora. Yo regreso con ustedes.